Ya hemos hablado en videos anteriores de varios de los peores personajes de The Office, pero ha llegado el momento de también darle su lugar a quienes se ganaron nuestro corazón aún con pocas apariciones en el show. El día de hoy repasaremos la historia de otro gran jefe del universo de la oficina, alguien que incluso podríamos decir que pecó de inocente tantas veces que terminó colapsando, pero por suerte para él, la vida le dio otra oportunidad. Así que sin más que decir, sé bienvenido a este video, vamos a empezar. A David Wallace lo conocemos en la segunda temporada de la serie, lo presentan como el nuevo CFO de la compañía, es decir, el director de finanzas de Dunder Mifflin. Este llega como reemplazo de un personaje que nunca conocimos pero que es mencionado en el show, Randall, quien según sabemos, gracias a un chisme que Todd Parker le cuenta a Michael, renunció debido a que tenía acusaciones de acoso sexual, más precisamente con su secretaria. David Wallace es un tipo serio pero agradable, al inicio parece no entender la personalidad de Michael, pues claramente se nota incómodo cuando este presenta su video sobre los rostros de Scranton y se toma las cosas bastante en serio cuando sale el tema de Michael y Jan, aunque también es bastante comprensivo y relajado cuando se entera de que todo fue un malentendido. En la tercera temporada lo vemos de nuevo, pero ahora fuera del trabajo, en una fiesta en su hogar. Aquí, aunque sigue siendo bastante recatado frente a los demás, conocemos un poco su lado humano, fuera de lo profesional, pues se relaciona bastante bien con Jim, tienen una personalidad similar, algo que se nota más en el episodio final de esta temporada, cuando Jim aplica para el trabajo en el corporativo, pues Wallace se ve muy complacido de tenerlo ahí. Es más, viendo el episodio, te das cuenta de que para él es el candidato perfecto, y que de no haber sido porque Jim decide rechazar el empleo, seguro lo habría escogido por encima de todos. Este final de temporada también nos muestra cómo es que el estrés va llegando a su vida profesional, pues nos enteramos de que Jan ha sido un dolor en el trasero para él, ausentándose constantemente del trabajo y causándole varios problemas, por eso mismo han decidido despedirla y es su reemplazo al que están buscando. Aunque también hay que señalar lo negativo, pues cuando Jim rechaza el empleo y se da cuenta de que Michael no es el tipo indicado para el puesto, en lugar de contratar a Karen, la única aspirante restante, quien tenía la experiencia y la capacidad para el empleo, decide llamar a Ryan, un empleado con nula experiencia y que nunca en su vida había hecho una venta. Es más, cuando tuvo la oportunidad de demostrar su capacidad no lo hizo, aunque eso es tema para otra ocasión. Un dato divertido es que Wallace menciona que el representante de recursos humanos del corporativo no le cae nada bien, algo que tiene en común con Michael. Es un hombre bastante paciente, poco a poco entiende cómo funciona el cerebro de Michael, más o menos como el de un niño, y lo deja seguir con sus ocurrencias siempre y cuando no afecte realmente a la compañía, como cuando le da la oportunidad de hacer su propuesta para el video promocional. Cualquier otro jefe lo habría mandado al diablo, pero David Wallace no, y aunque al final termina rechazando el video de Michael, es un gran detalle que le haya dado la oportunidad de hacerlo. Durante el episodio de la declaración de Jan, Michael se entera de que Wallace realmente nunca lo consideró para el empleo en el corporativo, pero aún así se pone de su lado, pues este también menciona en su declaración que le parece un tipo agradable. Para Michael, las palabras de Wallace son más importantes que las de Jan, quien a pesar de tener en ese momento una relación con él, recomendaba a la compañía que lo despidieran por incompetente. Wallace también era consciente de que Michael no era el más brillante, pero nunca buscó hundirlo, pues entregaba resultados y eso era lo importante para él. Incluso le dio la oportunidad de presentarse a la entrevista, pues lo respetaba como persona. Otra muestra de su gran bondad como jefe se encuentra en una escena eliminada de la quinta temporada, las cuales ya sabemos que sí son canon dentro del show. En esta, David llama por teléfono a la oficina y se enoja cuando se da cuenta de que Michael contrató nuevamente a Ryan, a pesar del fraude que cometió con el sitio web de la compañía. Pero nuevamente, muestra esa nobleza cuando deja que Ryan siga trabajando en el lugar mientras Michael se haga responsable de él. Aunque una de mis apariciones favoritas del personaje es cuando lo vemos ir al evento de Michael. Sí, a la subasta que este organiza después de que se meten a robar a la oficina. Este evento es una tontería, seamos honestos, pero aún así, David Wallace se da el tiempo de asistir. Sabe que es importante para Michael y se presenta, algo que no está para nada dentro de sus responsabilidades como jefe de finanzas. Para mí, este episodio lo hace ver como un gran tipo. Aunque después de esto, tenemos otro de los momentos que para muchos lo ponen como el malo, pues cuando se entera de que Michael y Holly tienen una relación, decide mandarla de regreso a su antigua sucursal en Nashua. Una decisión que de primera suena como algo autoritario y de mala leche, pero hay que ponernos en su lugar. La última relación de Michael con otra empleada de la compañía fue un desastre. Casi los lleva a enfrentar una demanda multimillonaria. No puede arriesgarse de nuevo a que algo así ocurra. Actúa como el jefe que es. Y aunque termine arruinando por el momento, la relación de Michael con quien parece ser el amor de su vida, hizo lo correcto para su empresa. Incluso trata de compensarlo con el viaje a Canadá, pues sabe que este tipo de cosas lo hacen feliz, aunque no sirve de mucho, pues Michael sigue extrañándola y se desahoga con él por teléfono, diciéndole que lo que hizo fue realmente cruel, pero la buena intención de David estaba ahí. Ese respeto que le tiene a Michael sigue siendo visible en esta temporada. Incluso lo invita al corporativo para platicar y aprender un poco de su mentalidad, pues la sucursal de Scranton es la que mejor rendimiento tiene. Hasta le confía la tarea de investigar a uno de sus competidores locales, la Prince Paper Company, a la cual por cierto, Dunder Mifling termina llevando a la quiebra cuando gracias al buen trabajo de Michael, le roban a todos sus clientes. Pero de nuevo, Wallace hace lo necesario para su empresa, aunque a veces, dichas decisiones terminan siendo crueles para otros. Cuando Michael funda la Michael Scott Paper Company, Wallace se da cuenta de que tiene una competencia real frente a él, o por lo menos eso es lo que cree, pues sabemos que la compañía de Michael estaba en números rojos, pero gracias a toda esa buena reputación que este había ganado a sus ojos, y también a ese respeto que le tiene como profesional, decide comprarle la empresa y devolverle su puesto como manager. Aquí hay que destacar esta segunda acción y el honor de David, pues bien podría haber sacado a Michael del mercado a la mala, pero cumple su palabra y le da la oportunidad de regresar, no solo porque le conviene a él, sino porque como lo hemos mencionado, le tiene cierta estima. Durante la sexta temporada comienzan los problemas, pues la empresa empieza a cerrar sucursales debido a que está teniendo pérdidas considerables, como ya lo había predicho Ryan. El negocio del papel estaba en decadencia, y David Wallace es quien más responsabilidad y estrés tiene con esto, pues es el jefe de finanzas. Se podría decir que gran parte de la caída de la empresa no solo es su responsabilidad, sino también su culpa, lo cual lo lleva a perder su empleo. Después de esto, David Wallace colapsa, entra en un estado emocional, que aunque la serie nunca menciono oficialmente, se ve muy similar a una depresión. No tiene empleo y parece que no tiene urgencia en encontrar uno. Pasa gran parte de su tiempo con su invento, el Sucket, este juguete para niños que según él revolucionará el mercado, y poco a poco su situación financiera va en decadencia. Tiene una especie de crisis existencial, y aunque la serie se encarga de abordarlo desde la comedia, es algo triste verlo así. Por suerte, el Sucket sí que resulta ser su salvación, aunque no como él pensaba, pues no lo lanza como un juguete, sino que termina vendiendo la patente del diseño a la milicia, pero hace buen dinero, con el que decide comprar Donald Mifflin de regreso, poniéndose ahora él como CEO, es decir, como el presidente de la compañía. Y ahora sin Michael, reinstalan a Andy como el manager de la sucursal de Scranton. Podemos ver que después de superar su crisis, David regresa a ser el buen jefe que era antes, pues decide mandar a Andy a un entrenamiento para mejorar sus aptitudes como manager. Y cuando este, en lugar de regresar a hacer su trabajo, se va de viaje en barco con su hermano, decide perdonarlo, pues aún está agradecido con él porque fue gracias a Andy que recompró la compañía. Es un nombre que no olvida. Aunque llega un punto en el que Andy es tan molesto que no le queda otra que despedirlo. Y la verdad es que no podemos culparlo, pues este Andy es el peor de todos. Está él mismo en la etapa de su propio colapso, pero antes de hacerlo, Andy renuncia para perseguir su sueño de ser cantante. Aunque luego, cuando se da cuenta de que fue un error, le pide que le regrese su empleo. Y Wallace nuevamente muestra su bondad y lo deja regresar como vendedor a la oficina. Pero nuevamente, Andy cambia de opinión y decide ir a perseguir su sueño. Y antes de irse, insulta a David Wallace y se caga en su auto nuevo, finalmente sacándolo de quicio. Al final, es David quien decide darle a Dwight el puesto de manager, y lo hace consultando antes a Jim, a quien recordemos le tiene bastante aprecio y lo considera digno de su respeto, por lo que si él está de acuerdo, sabe que será una buena decisión. Sin duda, David Wallace es uno de los personajes más nobles de la serie. Podemos ver en él una madurez digna de un hombre de su edad. Es cierto que tuvo una caída, pero lo más importante fue que supo reponerse y volver más fuerte. La paciencia es una de sus más grandes virtudes. La tuvo siempre con Michael, y fue gracias a ello que pudo convertirse en el jefe de la compañía en la que comenzó siendo empleado. A pesar de tener contadas apariciones, se ha convertido en uno de los personajes incidentales favoritos de los fans, y con todo lo que mencionamos antes, no es de extrañarse. Dime, ¿qué opinas tú de él? ¿Te caía tan bien como a otros, o te parecía un personaje cualquiera? O dime si eres de ese pequeño porcentaje, que seguramente existe, a quienes les caía mal. Espero leer tu opinión. También comenta si quieres que hablemos de algún otro personaje de la serie. Y por ahora es todo de mi parte, gracias por ver el video. Recuerda darle like y comentar para que el algoritmo nos recomiende. Y por ahora yo me voy, y te veo en el siguiente.